El programa Orejano es un precioso modelo de una alternativa para solucionar el problema de la minoridad en el Uruguay. Todos los muchachos desde hace meses están trabajando, los muchachos que han tenido alguna dificultad, algún problema, lo que los comúnmente llamados o calificados legalmente como menores infractores, han tenido un lugar de trabajo en la Intendencia, donde los directores de la Intendencia los han amparado en lo personal, pero los han guiado de acuerdo a un programa que se ha realizado y con la supervisión de la gente de INAO y de la gente específicamente del programa Orejano. Entran a la organización, aprenden de qué se trata la organización, de qué se trata esa sección en la que trabajan. Todo esto es un programa que los directores de la Intendencia van haciendo con los muchachos. Y lo más lindo de todo es que de todos los muchachos que han salido del programa, todos se han insertado en el mundo laboral, todos están trabajando y están trabajando bien y se han superado enormemente como personas. Y tal vez sea este uno de los caminos que tenga la sociedad toda para poder superar este dilema. Todo esto se arregla integrando, se arregla con amor, se arregla con cariño, se arregla de esa, no se arregla bajando la idea de inimputabilidad ni con medidas de separación entre la sociedad. Estas cosas se arreglan con cariño por los demás, es la única manera. Ellos no son culpables de nada, los culpables de desintegrarlos en todo caso somos los de otras generaciones que a veces tenemos los gurises, nos divorciamos, nos separamos, no sé qué, y no siempre los atendemos. Entonces ahí está la culpa mayor. ¿La implementación del apoyo a la Intendencia podía trasladarse a los casos de Río Branco también? Sí, en principio no encontrábamos esa solución, pero ahora la hemos encontrado, hemos encontrado formas y lugares para hacerlo y lo vamos a trasladar también al programa, bueno, a todo el resto del departamento porque ya está funcionando en Noblía, ha funcionado en otros lugares del interior del departamento.